Tu amor es grande Amor que todo lo puede, no se goza de lo malo, solo goza de lo bueno, ay que grande amor Canto porque tu amor es grande, que en mi pecho crece y arde, el deseo de hablarle al mundo de este gran amor Amor que todo lo puede, no se goza de lo malo, solo goza de lo bueno, ay que grande amor Yo no cambio por nada este amor, este ha sido el regalo de mi Dios, moriré junto a este grande amor Porque para siempre unido estoy con él Yo no cambio por nada este amor, este ha sido el regalo de mi Dios, moriré junto a este grande amor Porque para siempre unido estoy con él Quiero publicar el nombre de Jesús el Nazareno Amor que nunca traiciona, amor que siempre perdona, amor que no da la vida en su salvación Quiero publicar el nombre de Jesús el Nazareno, proclamando al mundo entero, él es el amor Amor que nunca traiciona, amor que siempre perdona, amor que no da la vida en su salvación Yo no cambio por nada este amor, este ha sido el regalo de mi Dios, moriré junto a este grande amor Porque para siempre unido estoy con él Yo no cambio por nada este amor, este ha sido el regalo de mi Dios, moriré junto a este grande amor Porque para siempre unido estoy con él Ay que amor hermano, este ha sido el regalo de mi Dios, moriré junto a este grande amor Porque para siempre unido estoy con él Yo no cambio por nada este amor, este ha sido el regalo de mi Dios, moriré junto a este grande amor Porque para siempre unido estoy con él Yo no cambio por nada este amor, este ha sido el regalo de mi Dios, moriré junto a este grande amor